Hola a todos, soy Carminópolis, soy artista visual enfocada en la ilustración y la cerámica y el día de hoy vamos a continuar nuestro diario artístico con fotografías. Las fotografías, yo sé que ahora son digitales la mayoría, pero muchos de nosotros guardamos fotografías en papel aún que también nos sirven también como para hacer scrapbooks o álbumes fotográficos y estos pues nos ayudan a tener un orden de los recuerdos o también archivar historias alrededor de ellos o memorias o pensamientos que nos surgen a través de las imágenes, vendría siendo un tipo como Instagram análogo entonces pues si no tienen fotografías en papel pueden imprimirlas o pueden pues buscar en los álbumes que tengan en su casa y pues nada más no vayan a destruir momentos importantes para otras personas siempre pues fotografías que les pertenezcan a ustedes porque pues nuestras mamás siempre guardan fotos de cuando estábamos chiquitos o de sus familias, etc. entonces busquen fotos que no tengan un peso simbólico muy grande y que no vaya a dolerles recortar o doblar o etc. esta foto que yo tengo es de un día que fui a la playa con mi mejor amigo y aquí encontré una piedra llena de musgo en forma de un hombre acostado entonces me llamó mucho la atención lo que voy a hacer nada más es abrir mi cuaderno en la página que sigue y voy a buscar un espacio en el cuaderno para poner la foto puede ser en medio, puede ser a los lados vertical, hacer anotaciones de este lado puede ser en una esquina, doblar esto yo creo que yo lo voy a usar de esta manera para no alterar la imagen o si no, de esta forma de esta forma lo voy a hacer entonces lo que voy a hacer es que la voy a poner de este lado en esta esquina para que el doblez no altere la forma de la piedra y voy a doblarla para poder poner pegamento y que ya tenga el doblez marcado entonces lo que voy a hacer es escribir alrededor algunas frases o ponerle un título a la foto intentar recordar qué año fue en qué parte fue en dónde estaba, con quién estaba entonces lo primero que voy a poner es el título de la foto y después voy a empezar a poner en dónde estaba después voy a poner con quién y esta foto la tomé en el año 2015 después de esto podemos escribir así una breve historia entonces voy a escribir lo que les platico y esta foto y esta foto y bueno podemos hacer esto también por ejemplo acá tengo una imagen de un ramo de flores que llevé a la tumba de mi tía entonces también puedo escribir qué cosas recuerdo de ella entonces podemos hacer muchas cosas con las imágenes podemos recortar y pegar podemos hacer collage podemos escribir algún poema alguna vivencia algún recuerdo lo que ustedes deseen no se olviden de poner la fecha y eso es todo nos vemos en el siguiente clip gobierno de México gobierno de México y no se olvidar de mí lo que haces que los que no hay no se olviden de poner la fecha la fecha de la fecha y eso es todo que se hacía que no se olviden de poner la fecha y eso es todo y eso es todo que se olviden de poner la fecha Gracias.